Bueno, pues hemos celebrado una asamblea en Sevilla ante más de 600 delegados y delegadas para poner en valor y explicar el contenido de los últimos acuerdos, el de la reforma laboral y el de salario mínimo interprofesional. Dos acuerdos que juntos entienden muy bien la intención y la voluntad de las organizaciones sindicales y de comisiones obreras, que es una recuperación intensa de derechos laborales, apostar por la estabilización del empleo y apostar por la mejora de los salarios, sobre todo de la gente que tiene los salarios más bajos. Es un paquete de medidas muy importante que creemos que se va a desplegar a lo largo de los próximos años para generar más poder sindical en la negociación colectiva, más estabilización en los empleos, alternativas a los despidos y subir los salarios, particularmente los salarios más bajos.